Tocas con tu perro largo. Tocas con tu perro. 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 ¿Cuál es el libro que más te gusta de todos los que tienes? ¿Cuál es el libro que más te gusta de todos los que tienes? ¿Cuál es el libro que más te gusta de todos los que tienes? ¿Cuál es el libro que más te gusta de todos los que tienes? ¿Cuál es el libro que más te gusta de todos los que tienes? ¿Cuál es el libro que más te gusta de todos los que tienes? ¿Cuál es el libro que más te gusta de todos los que tienes? ¿Cuál es el libro que más te gusta de todos los que tienes? ¿Tú la ves a ella? La niña llega aquí así. ¿Cuál es el libro que más te gusta de todos los que tienes? ¿Cuál es el libro que más te gusta de todos los que tienes? ¿Cuál es el libro que más te gusta de todos los que tienes? ¿Cuál es el libro que más te gusta de todos los que tienes? ¿Cuál es el libro que más te gusta de todos los que tienes? ¿Cuál es el libro que más te gusta de todos los que tienes? ¿Cuál es el libro que más te gusta de todos los que tienes? ¿Cuál es el libro que más te gusta de todos los que tienes? ¿Cuál es el libro que más te gusta de todos los que tienes? ¿Cuál es el libro que más te gusta de todos los que tienes? ¿Cuál es el libro que más te gusta de todos los que yo las dudas? en la madrugada pero si la que me acosaste fuiste tú felicidad no gracias felicidad a tu mujer felicidades por este lugar tan hermoso sí a ver madre mía leche a vaca no se acostumbró a ver su papá mira esto tú desayuno 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 es que te da gelato rosa miren esto a dónde vas voy a la tron tengo que ir arriba a una pinquita y que quise que tenga bueno y buen día estoy ahorita con la que usted dice nada bueno no me desprecien no te lo voy a despreciar ok no te lo voy a despreciar y mira y dice leche vaca como venís mhm tu sabes es que yo no soy muy despedida rosa bueno miem tu sabes rosa los cuantos pago yo por un litrico así de leche de vaca que me lo trae un vecino que tiene una finca en las afueras de la Habana 75 pesos y cuando no la vaca no había parido bueno la compra uno pero a 5 pesos a 5 pesos a 5 pesos el litro a 75 pesos y cuando la vaca pare no hacen dulce si yo no cobro un kilo bueno no cobro no ay ese es el dulce más rico de la vida yo lo que sí gracias gracias no te vas a creer esto no te lo vas a creer Diana aquí atrás de la mata roja no te lo vas a creer ven mira esto Diana cuando tú habías visto algo así lindísimo bella no como es posible tú me puedes explicar esto naturaleza pero y eso belleza pero y eso hay que pintar más nada ni nada y eso de donde está pintado por la naturaleza ya de donde como salió eso de un día para otro son pinceladas blancas no rosadas blancas como pero como es posible eso eso es como algo así como impresionismo natural para ponerle un himno para ponerle un himno una belleza como es posible hey si esta tinte tú ves a ver que tú vas a llegar a la mano y vas a decir oh ¡Adiós! ¡Adiós! Esa es de la caja de Trabri. Esto es de la vaca de la teta a la boca. Consuma leche pura de vaca del escambray. De la teta a la boca matizada con el oloroso polvo negro mágico también del café del escambray. Visite el escambray. No lo visite, quédese en su casa tranquilo y no moleste. No moleste que estamos trabajando. Sí, por favor. No venga aquí a buscar nada. Te vas a quedar sin botas si sigue. Mira, viene uno. ¡Adiós! ¡Adiós! Que dice usted que una mujer es la flor de aquel herén del dulce hogar y para hacer el amor. Si la historia nos grinda otra verdad. ¿Qué dice usted que una mujer luce bien? En el portal o en el sillón tejiendo su agudrimiento. Si la historia nos grinda otra verdad. ¿Ves? Hace cien años comenzó. Diana y Diana. Nosotros somos las Didi. Vamos a hacer un dúo. Mira. Que te dé la gana. Vuelta eso. Oye, mira. Vamos a hacer un dúo. La niña y yo. Como somos... Ya, ya. Coe. A que te dan un poco tajo. A que no venimos más. Porque uno comparte lo que puede. ¿Ves? Hace cien años comenzó. Cuando el sol machete una manvisa. ¿Ves? Y así siguió la tradición. Siempre que luchar se necesita... Mira, ahora ya después empezó a salir todos los brillantes. Y ahora que justo por ahora también va a salir la bata. ¿Qué dice usted? De una mujer no es capaz de construir, de analizar, ni de luchar por la vida. Cuando la historia gritó otra verdad. Ay, 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 ay. Buenos días. Ves, hace cien años comenzó Cuando el sol machete una mambisa Ves, y así se dio la tradición Siempre que luchara se necesita Por eso, seis, seis, seis Tiene trabajo hoy, es la estrella del... A la casa está con Janara, viene para acá ahora Las dianas somos de estrellas, mi amor Las dianas somos de películas y eso Como en el cine Las dianas somos tremendas Lo suyo es aquí cuidar del que viene de afuera, ¿no? Efe Sertul, de la policía aquí Ya, me imagino Pero es que te estoy diciendo que lo tuyo es cuidar a esta gente del que viene afuera Porque aquí se puede dormir hasta con las puertas abiertas Aquí, ya lo estoy diciendo yo Aquí no, mira, aquí se han quedado turistas Ahí, donde quiera, ahí, durmiendo con bicicleta y todo La bicicleta y ahí, en la casita de campaña, durmiendo Y aquí no, no pasa nada Aquí esto es el turquino, aquí nadie... Aquí no hay gente maldita No hay gente maldita, eso tú lo haces en el pueblo Y posiblemente que le quiten hasta la ropa Eso, mira Mira, muchacho ¿Dónde mamá me dejó la llave? Y toda esta voz de cuello, para que todo el mundo lo supiera Está debajo de la ventana, ¿eh? Sí puede vivir con esa tranquilidad aquí ¿Tiene la foto con ella? Sí Ella es la de 10 años Buenos días Trabajo Este es para la escuela, este es para el trabajo ¿En qué te hiciste técnico en la vida? En agronomía y en café En agronomía Mira que lindo se para ella, Claudia Mírala Toda una diana ¿Sabes que tiene el tipo de estudiante de ballet? Mírala la figura Felicidades para todas las mujeres que hay ahí Ya que es el día de las mujeres Ya le felicidades para las mujeres Gracias Gracias Estás embarcado Estás embarcado ¡Ay! Felicidades para ti y todas las mujeres ¡También! ¡Qué lindo! ¿Cómo viene el carro? ¿Cómo viene el carro? ¿A ti qué? 7 menos 5 Pues mirá, tú has tomado esto de día, de noche, al amanecer Ya tú estás feliz Ya lograste lo que tú querías Me dijo Rosa que por casa el ñaño también hay una parada del agua Sí, más allá, sí Hay una parada ahí Yo soy jefe de la policía Estamos aquí en dos turquinos Hemos deambulado por todo esto con una tranquilidad tremenda Aquí la gente son muy... Es diferente al pueblo Aquí la gente son más... Muy amiguitas Bueno, en realidad Y aparte el don truco Reencontrarnos no con el pasado, sino como era el presente Sí, sí Porque nosotros estuvimos ahí en el cabrón En la casa de Raúl Nada, nada, nada No había carreteras Un camino muy malo Un camino malo Donde pasaban las áreas de nulos Qué pensar en que hubiera un centro escolar Ni un policlínico docente Nada, nada Y entonces es agradable ver, ¿no? Es muy bueno ver Y ver a estos niños de uniforme Que venga un hombre a recogerlos Que usted tenga la responsabilidad de velar por toda la... De velar por toda la... De velar por toda la tranquilidad que arriba Por la tranquilidad que arriba Eso ha sido muy... Independientemente de encontrar personas Que nos hayan reconocido Pensamos que no había nadie De... No había nadie Que no había nadie De la familia Sí, de la familia que ustedes vengan Exactamente Eso ha sido para nosotros muy emocionante Y que nos hayan acogido con... Con... Con el mismo cariño Con la misma generosidad ¿Tú sabes donde anotamos el teléfono del... Del... Del taxista? De nada, felicidades Felicidades, buenos días Felicidades, buenos días Felicidades Te levantaron tempranito hoy Felicidades Felicidades Gracias Un momento Tú no te has puesto nada en las pestañas esas Ni un albelline ni nada Dios mío que envidia Que hojas Que pesaña Que pesaña Que le hacen a todos los niños de aquí Que están tan bonitas Que bella Que bella Que bella El campo, el campo Que da mucha salud Sí, pero que linda Es que... No tiene este arroyo Se levantaron tempranito Pero no se van todavía Nos vamos a la una Ah, en la Guagua Ajá, en la Guagua Ajá, en la Guagua ¿Eso queremos? Sí Sí ¿Aquí hay terminal? No, aquí mismo para Aquí mismo para Aquí mismo para Tú quieres que yo vaya caminando hasta Jibacoa Ahora Ya fui ayer caminando hasta Jibacoa ¿Qué edad tú tienes? 11 años Mira, yo hasta allá ¿Tú sabes cuánto? 60 Pero Diana, ya tú montaste en caballo con el pael Tú eres una mujer muy fuerte Este no es el del caballo El del caballo andaba con un choro así todo espeluzado Los pelos así parados Este no es el del caballo Sí, era uno Tú estás muy peinadito, muy bonito ahora mismo Así dormimos bien Y todo ha sido muy lindo A camisa quitada ¿Cómo se llamaba el hombre del caballo? ¿Cómo se llamaba el hombre del caballo? ¿Cómo se llamaba el hombre del caballo? El diéramos el diéramos El diéramos Alexis, quiero ver Los niños para la escuela Ay, si ella se vi Se da besos antes de salir ¡Lájame, María! Es que es más muy bonita Es que es más muy bonita Ya es un moño para el lave ¡Lájame esto! La escuela queda libre sin señor No, ni, ni... No, ni, ni.... A veces vienen a pie y así, cuando otra vez cuando abbiamo tu luatura Buenos días. Buenos días. Buenos días para los que no viste y para los que vi también. Qué bien, ¿y esa guapería? ¿Y esa guapería? Guapería. Hay que decir felicidades a las compañeras, venga. Felicidades. Buenos días. El hombre es guapo. El hombre es guapo. El hombre es guapo. Él es bueno, él no quería dar beso, yo creo. Bueno. Felicidades, Jara. Felicidades, Jara. Felicidades. Felicidades. Claro. Están dando cuero. Están dando chucho. Felicidades. Felicidades, Jara. Felicidades, Jara. Felicidades. 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 Buenos días. Felicidades. Cuando llegue a los que no te lleven, ¿verdad? Grazie. Gracias. No, Luis, eso diría, yo visité, porque la terminación es, es para el pasado, yo vivo en el futuro. Miren qué voz más linda tiene. Ya lo estoy viendo. Ya estoy viendo esos ojos. Cristian, mira para acá. Porque ya no... Se van a ver en la casa de Venezuela. Sí. De enfermera. No. Visita, ¿eh? ¿No salen? No, no, no salen. Hay una sala intensivista de... Si eres jefa de... ¿Y si te has envasado, qué te matan así? De la sala intensivista. Quedó cuatro meses. Visita. Visita. Felicidades. Felicidades. Cuando pongas el verbo, pasas a esto, me perdí. A ver. A ver. A ver. A ver. Y, Dios, no, obe. Wexdán, mouthsدernos. A ver. A ver, es un papá. en el sillón, metiendo su aburrimiento, si la historia nos grita la verdad, ves, hace cien años comenzó, cuando alzó el machete una mambisa, ves, y así siguió la tradición, siempre que luchar se necesita, por eso, seis, 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 linda cubana, lleva, seis, 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 linda cubana. ¿Qué dice usted de una mujer? No es capaz de construir, de analizar y de luchar por la vida, cuando la historia mito otra verdad. hubiiiííííííííí.... ¡Arepa! ¡Arepa que tú! ¿No ha matado menos lo que es? ¡Hoy! A sacarle a un mollo a las mujeres ¿Por qué vos querés allá de las mujeres? ¿Qué es lo que le decís Ñaño? ¡Así Ñaño vive! No me digas Y allá fue Cuando yo vi a esa señora y esa señora me dio Fue una emoción tan grande Porque era una joven Un poquito... ¿Y te conoció? Que si me conoció se quedó así Y decía, yo no puedo creerlo ¿Cómo puedo reconocer? Y después me dijo Yo tengo una foto tuya de Coam De aquella época No lo puedo creer Y allá fue Y sacó dentro de su papel Una foto mía Con mi nombre Y decía, mamá Mamá preguntaba por ti Que si algún día regresaría Yo me quedé pasmada Yo no podía creer que esa señora tuviera una foto mía De aquella época Y entonces ahí fue cuando empecé a recordar más cosas Cuando ustedes hagan la historia en La Mana Que... No, la historia... Que tenían esta foto de ustedes ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Venga... Tú no sabes que... Tú no sabes que la máquina de filmar necesita agua constantemente Y yo soy la asistente de dirección de esto Tenía que traerle agua ¿Y caliente? Sí Y ahora pasarme... Llamar al taxista y decirle que ni venga Sí Claro Sí Yo era una decadesenda Buenas días, felicidades Gracias ¿Cómo estás? Primero Entonces, ayer vine por acá y nos las vi Diciero nihilo Tienes la abrita Vayaen a el bolsa Ahí se te viene el campito este para empezar acá, pero mira que trajera que viene aquí, pero bueno, si ya te fijó ayer, ayer hizo todo lo que le dio a la cortina, ayer gozó, mira que para empezar con Miguelito, si de todas formas eso va a salir completo en el documental, eso lo vamos a ver todos aquí, se vayan en el río con nosotros, mira cuando vengan otra vez, mira la loma de mi casa es aquí, vean donde están hasta imaginados, entonces para que vayan un día a mi casa, para que vengan y vayan, para que le tire una foto al valle completo, vean que lindo, desde ahí se ve el valle bonito, mira donde van ahora, ahora, dice mi mamá que el desayuno de ella era un moniato asado, un moniato asado en la leña, eso es lo que se comían con un vaso de borra, con un vaso de borra, y la comida harina, y la comida harina, y la comida harina, y la comida harina, mira cuando vuelven van a ir a la casa, gracias mi amor, la flor se quedó pendiente, la flor quedó pendiente, bueno mismo, tengo que sembrar, cuántas niñitas veo, una, dos, si mi amor, espera, déjame especificar, una, dos, si, 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 Eran muchas niñitas, no podían traerles algo. Entonces la felicidad tiene que ser pareja. Con una, cumplimos todo. ¡Ah, caramba! Que se detuvo el movimiento matutino. A duro de la cocina, ya que ya le da más, ¿no? Si. Habá que ser mi cabeza. Ve, asesinatos comenzó Cuando hizo el machete una mambisa, ¿ves? Y así sigue la tradición Siempre hay que luchar, se necesita por eso Seid, seis, 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 dignas cubanas. ¡Gosa mima! ¡La cría que es! ¡La niña! ¡La niña! ¡Ay mira un olefante! ¡A ver ponlo ponlo! ¡Mira pero mira la muchacha mima! No se ha casado eso, se debe estar con mi familia. Eso es tirando fotos para hacer el periodo. Ahora cuando tú llegas allá, te coges un palito, mira. Ahora, cuando tú llegas allá, te coges un palito, mira. Y entonces le haces las paticas y el cuerpo, ¿viste? Ya tienes la cabecita, ahora lo que te falta son las paticas y el cuerpo. Sí, pues no alcanza la plastilina. No, si alcanza, tú vienes que ya cuando llegas allá, ya ves tu palito para que te sea más fácil. Y después que tengas el cuerpo hecho, entonces le pones la cabeza. Para que no se deshaga el cuerpo. ¡Qué lindo! Son más ingenuos los niños de ahora o de antes. Pues aquí, así. De profe. Son más ingenuos los niños de ahora o de antes. Hace así, para que tengan un poquito de cuerpecito. Si lo quieres más flaco, pues le da más. Si lo quieres más gordito, mira. A ver pipa que tiene un besito en arena. ¡Ay ya viene! Abuela, no. ¿Ya viene la guagua? No todavía. Tienes una cosita ya para quitar el tramo. A mí no seas majadera. Con el mismo palito le hace un trajecito. Bueno, pues dale. Ay, qué pesáis. Vamos a buscar un palito. ¿Ya? Sí, yo. Vamos a hacer un trajecito. Vamos a hacer un trajecito. Vamos a hacer un trajecito. Y coge, mira, para aquí. Vente así de frente. Sí, hay que ubicarse porque... Después tú lo perfeccionas allá en la escuela, ¿viste? Sí, con la harina. Nada. Lo mejor lo que pasa es de aquí y ya. Y apurado porque viene. Después tú haces así. Viquiti. 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 Y... Y rácata. Pero arregla después con pesito allá. ¿Está bien? A ver. A ver cómo se ve. ¿Cómo tú te llamas? Mira. Con Pipo, ve. Conversa con ella. ¿Adrien? Adriel. 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 Mira, se llama Adriel. Y dale. Participa. No, para ponerle una pila de cosas. Cuéntala más chiquita. No, qué clase un muñequito. Ese sí. Vaya. Ya tiene bracitos. Ya los bracitos dan un poquito flacos, pero no importa. Mira para a Erika, le jodo. Bota las patitas. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Cállate tú. 7 y 31. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Muchas gracias. ¿Mama cómo se pega el cortocito para abajo? Mima, no se puede pegar porque la plastilina lo que tiene, tiene que estar en un lugar frío. Gracias. Gracias. ¿Qué hicieron para él? Aguanta la dos. Aguagua. 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 Eh, ya. Ven, Mima, ahora. Mira, porque ella... No tengo... 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 No tiene... No tengo... Notowbridge... ¡Diana,!" ¡Diana! ¡Diana! ¡Diana Laura! ¡Diana Luisa! ¡Para acá! Tú nunca fue con tu mamá! Mira cómo te va a filmar llorando ahora, mira. Bueno, pues arriba para la Diana. Y por la mañana y la leche nos las trajo y todo. Yo vine por el mediodía a conversar un ratito, pero bueno, yo le han tirado unas fotitos del río ni nada, no han bajado por ahí. Sí, ayer lo hicimos. Ay, a la presa, qué rico hubiera ido. Después que te dejamos, bajamos el río. ¿Verdad? Ah, y después seguimos y fuimos a casa. Fueron a casa de Zoila. Fueron a casa de Zoila. ¿Viste cómo está? A casa, estoy a 93 años. Esta señora no está ahí, pero no. Ay, ya. Y después fuimos a casa de Ñaño y después por ahí. Ah, Ñaño yo creo que vivió ahora en Santa Clara. No, señor, que la verdad. ¿Estaba ahí? Estaba ahí. Ay, pero yo me recordé y pensé en ustedes, yo dije, bueno, quizá la encuentren ahí. Ahí estaba. Siempre pensando que vivía con la otra hija en Santa Clara, a ver. No, ahí está. Aguanta el pomo, ah. Bueno, las voy a dejar al amor. Bueno, mi amor. Un placer haberlas conocido. Igualmente. Y no las vuelvo a ver antes que me se vayan. No, 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 no. ¿Usted cree? ¿Volverán? En cualquier momento me despido porque después vuelvo. No importa, quiero que vayan a mi casa, aunque no haya nada bueno, pero bueno, de lo que hay se comparte. Lo mejor eres tú. Gracias. Se comparte con buena fe. Gracias. Muchas gracias. Volveremos y subiremos la loma. Las voy a llevar a la loma, las palmas aquellas, porque se sienten allí y hagan y deshagan, como dice el dicho. ¿Cuándo van a volver a ver? Si no las vuelvo a ver ahora, voy. Ya yo estoy pensando en julio y agosto, porque dice que se pone buenísimo esto aquí. Buenísimo. Las vacaciones, ya están todos los muchachos. Sí, quiero que conozcan a mi nieta, que es síndrome. Sí. Pero es una campeona. Sí. Una campeona. Ahí si hay metales, como dice uno, en buen cubano. Sí, señor. Baila, canta, habla, conversa. Lo que ustedes quieran preguntarle, ellas hacen. Qué bueno, qué bueno. Síndrome leve, bebé, pero si tengo una otra nieta, grande, esa sí tiene gasolina. Buen amor, un placer haberlas conocido. Igualmente, mi amor, igualmente. Vuelve pronto. Gracias. ¿Qué edad usted tiene? 82 años cumplido ya en un poco. 82 y un poco, pero te jubilaste de un trabajo o...? No me jubilé por trabajo. ¿Te jubilaste por trabajo? Hace como 15 años ya. Seguido trabajando. Hago lo que puedo por ahí. Déjame ver el machete ese tuyo. No. Un machete viejo. Un machete viejo, ¿no? Si sé que lo vas a trabajar, traigo la otra funda nueva que la tengo allá. ¿Qué va? Si esa tiene historia. ¿Esa habla? Sí, señor. Sí, señor. ¿Y para dónde va ahora? No, voy a buscar unos palitos ahí para arreglar un pollero. Hay unos pollos y eso ahí. Ahora... Sácalo, a ver. Ahora sí. Ahora sí yo fui... Ah, iba a trabajar para allá, para acá, si la hija mía, allá en Manicaragua. Y me monté la guagua con la funda y el machete y todo el mundo me miraba, ¿no? Y hasta que le dije, no se extrañen, yo soy del tiempo de los hombres que las prendas de vestir eran el machete y un revolver, si lo tengo. Una de esas dos cosas era las prendas de vestir, hoy no, hoy son otras cosas. Y si acaso, un reloj. Y hoy usted se monta en una guagua con una funda como un machete. Y todo el mundo se almira, ¿no? Porque es que ya hasta los hombres han perdido el estilo de usar el machete, porque van para el trabajo y llevan el machete en la mano. Ajá. Yo no, yo siempre lo he usado. Y me ha despreocupado un poco, porque yo anteriormente nunca dormí, me acosté a dormir sin el machete al alcance de la mano, ¿no? Nunca. Hoy que casi hay más problemas y eso, pues ya me despreocupé de eso, a veces que lo tiro en un rincón por ahí y lo uso cuando lo necesito. Pues yo tengo un machete en mi casa también, lo que no tengo es una funda tan bonita. Esa funda está muy bonita. ¿Y esa ya ni hay? No, esta es vieja yo. ¿Esta ya no las hace nadie? Sí, cómo no. ¿Sí? El hijo mío está en la bartero. ¿Sí? Y las hace. Pues mira. ¿Y dónde está su hijo? Trabajando. Él trabaja aquí en Villa Uno. Bueno, yo cuando vaya por ahí por la casa le voy a enseñar la que llega que tengo allá. A lo mejor hasta se la regalo, porque yo casi prácticamente ya por lo que hago. No, 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 tú no me las regalas, tú me dices, porque tu hijo necesita vivir. Tú me dices cuánto vale la funda y te la compramos. Porque mira, ¿sabes lo que pasa? Que yo soy hija de talabartero. ¿Ah, sí? Sí, mi padre era talabartero. Mi padre primero ordeñó vaca en una finca entre Cienfuegos y Roda. Y yo nací en Limones, un pueblo que está entre Cienfuegos y Roda. Yo nací en partero de campo. Y después mi padre se hizo, mi padre era ordeñador de vaca, después se hizo talabartero en Cienfuegos. Y después se fue para La Habana a trabajar y cuando hizo un poquito de plata, entonces nos llevó a nosotros. Pues este muchacho, él es talabartero y es veterinario también. Mira esta, cómo lleva el personal ese para allá a comer hierbas. Tú te levantaste de la cama para que los abuejos comieran, ¿no? Bueno, lleguen por ahí por la casa, ríen un rato, si no están muy apurados. Sí, después cuando tú pases para allá nosotros... No, yo vi, lo vi. Está bien, voy a pasar por allí a ver lo de la cartuchera del machete. Está bien. Me interesa muchísimo, ¿eh? Porque después tu hijo te hace otra. Está bien. ¿De verdad? De verdad. ¿El médico te dice, haz esto y tú lo haces? Lo hago. Pues mira, yo no. Vaya, si veo que... Te hacen falta. Te hacen falta, si no, no hago caso. Ah, bueno, tú ves. Aquí siempre están peleando la garra conmigo por cuenta de la brutalidad y la correa. Yo he sido un hombre que, por lo menos los dolores, hace seis meses, con una crisis lumbar. En el año 89 y 90, me hicieron un tratamiento de Santa Clara. Después de un mes, viendo dos veces a la semana, me llevaban la ambulancia y me traían. ¿Te llevaban y te traían? Sí. ¿La ambulancia? La ambulancia. Y entonces me hicieron un tratamiento. Cuando me dieron de alta ahí los especialistas en la clínica, me dijeron, con esto tienen para estar 10 o 12 años, fíjense, y hace 20 y pico ya, y todavía caminan. Ya te veo. Y sube el monte a cortar ya el palito. Entonces un monte por ahí los ando ya. Se te van a helar los pies, ¿eh? Bueno, ahorita los vemos. Vamos, ahorita yo paso por ahí a verlo de lo que tú quieras. Toma, ni pena, ni haga lo que le dé la gana. Si René y yo estamos solitos, mi hija, solitos, solitos, ahí estamos en Armi Pena. Pues vamos a pasar las vacaciones. Cuando tú quieras, cuando quieras, vengan para acá. No te preocupes que comimos. Dame un besito. Encantada de verla fuiste hoy, mi hija. La isla es a la mía, mi hija, sobre todo aquí y allá. No sé. Y nos íbamos a las 3 de la tarde. Ah, muestro, ¿qué hay? Porque es más que está hecho. En mi casa también. Lo que quieras, vayan para allá cuando quieras. Oh, si ella no ha empezado el almuerzo, decirle que ni lo haga. Claro, que nosotros no tenemos que ir. Porque nosotros a las 12 del día 12 y media tenemos que estar todos listos. No, pero si le da tiempo a almorzar, mi hija. No, sí, sí, le da tiempo a almorzar. La guagua es a la una. A la una y media. Una y media. Es que mira. Vamos a casa de... Si, ya no le puedo hacer eso ya ahí. Que también no le damos como casa. Pero bueno, ahora... No, no, más los que ya quedaron conmigo. Es que es ahí mismo. Es que ya quedaron. ¿Qué edad tú tienes ya, Ofelia? 82 años. 82 años. Y José tenía cuatro cuando yo vine. Y tú tenías? Sí, la próxima. Tienes que haber tenido 29 años. Ay, ya no había, te acuerdas que ellos tienen. Y Anderita, la hija mía, estaba aquí. Buenas. Estaba aquí, yo le dije, para que conozca. Felicidades. Y una amiguita mía, que es mi amiga, de brigadita, le dije. Y estuvo esperando hasta por la noche y le tuvo que ir. Sí, qué cosa. Es que nosotros nos demoramos mucho por ahí arriba. Y cómo eran de chiquitas estas? Márcale donde dice foto. Una inocente entró. ¿Dónde está la camarita? Como una inocente. ¿Quién era la inocente? En el año 61. ¿61 no fue? 61. Dame una foto con Ofelia, a ver. Estaba la cosa mala, 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 mala. Pregúntale a ti. Estaba el sábado y quedaba el cuello. El sábado y quedaba el cuello. Acércate más, gorda. ¿Te acuerdas? Ahí. La veis que le quitaron la gorra a Manguito. No, de eso no me acuerdo. Me acuerdo cuando quemaron la tienda. ¿Ah, sí? Ah, ¿te acuerdas de eso? Ay, ya, ya, que ya no me la mientes. ¿Para ver por aquella? Mira, los trabajos que yo pasé no es fácil. A nosotros lo que nos hace falta es estar. Yo por este gobierno revolucionario lo que tenga que dar. Porque como es, ninguno. Como mira, yo tuve horas, tiempo ahí, con hemorragia de sangre por la circulación. Y siete días. Y, y pa' que ire. Como este gobierno no hay ningún. Seguro. ¿Y quién empezó esto? Mira. Pobrecito. El barba. Desde jovencito. Desde jovencito. Ahí. Limpiándose. Porque esto nadie se lo regalaba a ellos. Se lo buscaron ellos. Y no los vieron a nosotros. A nosotros. Y tú se lo tienes que dar a tus hijos para que sigan. Ajá. Porque si no. Eso le digo yo a los de aquí. Venga, que los de aquí son revolucionarios porque Marcial es el secretario partido, el yerno mismo. Sí. Y eso está bueno. Aquí yo no me encontraba a nadie. A nadie todavía me encontraba que me digan, no, porque yo no estoy de acuerdo con esto. Ah, no. Todo el mundo. Y si, eso sí es verdad. Y si necesitas 20 pesos, cualquiera te los dan. Y así. Así es, así es. Y te dan la, te dan tu comida y, y, y todo. La casa, el fecho. Yo vivo en La Habana. Yo vivo en La Habana. Y la gente tuya bien. Todo el mundo bien. Y cada cuánto, doctor. ¿Tienen carro para venir o no? No, yo vine, nosotros vinimos alquilando carro para acá. Ay, María, vía. Pero había que venir. Sí. ¿Y cuándo viene otro río? Creo que vamos a venir en el verano, que dice que esto se pone buenísimo. En el verano, que dice que se pone bueno, que se bañan en el río. Ay, si tuviera la cascada acá allá allá, en los rinares. Eso es una belleza. Eso es una belleza. ¿Tú te has bañado en la cascada esa? Mucho. Y ha ido. Que yo digo que hay tanta gente que mata a este desgraciado viejo. ¿Por qué no lo han matado a él? Ese de allá de los Estados Unidos. ¿A Trump? ¡A Trump! Ay, que... Mira que ese hombre ha hecho crimen, viejo. Y la gente que se están matando entre ellos allí porque les venden las armas. Aunque lo ven ahí, ese hombre es muy malo, ese viejo es muy malo. Sí, malísimo. Y además es feo. Fíjate que... El fuego era como una huyeda humanitaria allá. En África, yo no me acuerdo bien. Tú sabes que llevó papel sanitario. En Puerto Rico, Ofelia. Eso fue en Puerto Rico. Después del ciclón. Que lo único que le llevó fue a tirarle papel sanitario. ¿Cómo lo que es eso? Más malo que ese hombre. Y a ti te trae la... Te viene a buscar la ambulancia, te lleva para allá a la ambulancia. Y el medicamento y todo lo que necesite. Porque a mí se me estupen las venas de la circulación. Y ellos hasta me las estupen para las inyecciones. No, yo he pasado mal bien. Yo estoy mal, mal. Yo estoy bien, bien. ¿Eh? Mira que estamos vivas las dos aquí. Vamos a decir que estás mal. Aquí lo que hay que estar vivo. Y riéndose. Ay, bien. Cuando tú te ríes, se te piden los dolores. ¿A que sí? Sí. Esa es la mejor pastilla. Mira, ahora he pasado un ratito contenta con ustedes. Pues tengo dos nietos y tres bisnietas. ¿Cuál de las tres más lindas? ¡Ey! Hay una que tiene nueve años. Que la sacaron jefa de esta camenta ahora. Porque sabe. ¿Sabes? Y... Y ella viene aquí. Y yo le digo, bueno, pues ahí te tengo la camita. Dice, sí, ni más. Pero yo tengo que estudiar mucho. Porque ahora hay que estudiar la historia. Y la otra del otro también sabe mucho. Sabe mucho. Es más chiquita, ¿no? Pero Diana, ¿qué edad tú tienes? Sí, 72. Yo creo. Sí, señora. ¿Qué edad tendría que iba a sacar la cuantilla? Sí, tú tenías... Si ella te lleva diez años. Tú tenías quince. Ella es una chandina que había tenido veinticinco años. Brigadista también, ¿no? Ella era la brigadista que vivía en casa de... ¿En casa de ñaño? Ah, uy, qué país. ¿Y estuviste allá? Estuve allá. Y me dio muchas, muchas dolidas. Ya soy la, soy la duque también. La viejita soy. La viejita, pero viva. Y lúcida. Sí, me dijo que tenía noventa y tres años. Noventa y tres años. Noventa y tres años. No hay problema en el corazón. Ella nos contó, nos contó que tenía problema en el corazón y eso, pero está ahí. Dicen que todavía cría chivas. ¿Eh? Que todavía tiene chivas. Sí. Con Ofelia. ¿No te vas a creer que no te estoy haciendo fotos con Ofelia? Sí, señor. Pues mira, mía. Si yo me acuerdo, yo pasé la época del gobierno batista. A mí no me pueden contar. El dulce coco. Había un cloco ahí. No sé si ya no se acuerdan de eso. El dulce coco, lo que valía eran dos kilos, fíjate. Claro. Pero le caía gusanos porque nadie los podía comprar. Porque nadie tenía dinero para comprarlo. Nadie. Un dulce coco brieto y un dulce coco blanco. Yo una vez me enteré a un espino, muchacha, de Guinea, en el río Bañández. Y ahí como yo misma partí la guinea y vine dando gritos. Dice mi papá, ay, Dios mío, y aquí Simón sentado. Alberto. Dice, dice un tío mío, llevo la pama de Nicaragua y la peira, un médico que había ahí, le dijo a mi papá. Bueno, si es con anestesia vale 20 pesos. Y si es sin anestesia, que aguante ella, así mismo, vale 10 en aquella época. Dice mi papá, hija, aguanta, pero tienes que sacarte la señora. Sin anestesia, sin anestesia. Ay, tú sabes lo que es eso. Yo no me eché a poner en eso. Aguantaste como una tora, ¿no? Ay, sí, qué voy a decir. Se iba a hacer, pobrecita, si no había más dinero para pagar nada. No había más. Y 10 pesos en aquella época eran 10 pesos. Eran 10 pesos. Eran 10 pesos que no se veían, que no tenían. Que lo emprestaron a mi papá que tampoco tenía. Exactamente. Qué duro aquello, ¿eh? Ay, bien. Yo a la juventud, a mis nietos se lo he herido. Cuiden este gobierno. Cuidenlo, ustedes no somos los que nosotros pasamos. Sí, señor. Cuidenlo. Los dos, los dos salen al padre. Sí. Que son nietos de Agustín. Ya estoy sentado. Nieto de Agustín, sí, claro. Nieto de Agustín. Así que, ¿cuándo vienes? Llama otra vez. Yo quiero venir. Julio, Agosto, que dice que... Bueno, consígueme por allá. Sí. Una linterna. Ah, cómo no. Que aquí paso yo mucho trabajo cuando se va la luz. Pues sí. Cabeza y apagón. Te buscamos. Y en el tiempo donde tú vienes los ciclón. Sí. Márcara, ahí te voy a notar que hay que traer libros. Libros sombrillas. Libros, las sombrillas. Libros, linterna. Sí. Vienen las tres otra vez, si Dios quiere. Si Dios quiere, venimos aquí. Que nos dé una platica para venir otra vez. Yo no quiero que Dios quiera. Yo quiero que, para que nos dé una platica. Una platica para poder... Para poder hacer otra vez una alcancía y poder venir. Sí, oye, pero un carro de acá vale, ¿eh? Estar contigo y estar con Rosa y estar aquí en Veguita y Ibeacoa vale más que lo que vale el carro. ¿Seguro? Ay, mía. Oye, ven acá y comiste en Casa de Rosa. Comimos en Casa de Rosa, comimos por allá por Ibeacoa en un paladar. Rosa nos hizo, mira, fricassé. Frijoles negros, arroz blanco, plátano maduro frito, malanguita frita, ensalada de tomate. Escucha, paí. A ver. ¿Y a dónde se quedaron? Ella se quedó durmiendo en Casa de Rosa. Y nosotras dos en Casa de Matilde. En Casa de Matilde. Sabroso. Aquí todo el mundo en familia. Sí, señor. Sí, señor. Tenemos, tenemos todas las casas que nos han brindado, que son unas pilas. Sí. Y cuando vengan otro vez, ¿cuándo se van? A la una hay algo porque tenemos que estar en Santa Clara, que es el Día Internacional de la Mujer. Y hay una actividad donde tenemos, que estamos invitadas y tenemos que estar ahí. Mira, mira, Ofelia, antes era más difícil, porque antes, ella estaba ya en la loma. Vinco y Alberto y Vita y Teresa estaban aquí abajo. Sí. Pero entonces, allá arriba estaba, ¿cómo se llama? Casa Blanquita, allá arriba estaba la gallega, que estaba para allá arriba, para la punta de la loma. Sí. Esta estaba en otra loma por aquí. Entonces, las casitas estaban una aquí, otra allá. Había menos casas. Otra allá. Sí, cómo no. Claro. ¿Tú te acuerdas? Sí. Y había pocas en el llano, había muchas en la loma. Entonces ahora es más fácil, porque ustedes son una familia completa aquí, están todos juntos, cerca. Se ayudan los unos a los otros. Esa familia la han hecho ustedes. Sí, sí. Hola. Mira a ver, mira a ver Diana ahora. ¿Qué? ¿Qué se está? Los vienes también. Sí. ¿Quién es? No, pero yo la voy a casar a una madrán y sé que le voy a apelar. Mira a quién tengo aquí, me dice. Sí, señor. Ya yo estoy en mi casa, bien. Ah, bueno. Ahí va a estar una. Ya me gusten. Yo prendí allá la viena que ya hablamos. ¿Cómo está la cosa? Está bien, vamos a ver, casas ahora. ¿Ya le diste los buenos días caramelos ya? No, no, hace rato ya. ¿Te acuerdas? Ya lo pusiste a currar, a buscarse la comida. Ya, ya, ya. Está bien, porque ayer trabajaste mucho buscando la comida los dos. Ahora ellos te tienen que buscar la comida tuya. Ya, ya sacamos unas becas. Mira mi cocinita Diana. ¿Qué a ver? No tengo lujo, pero bueno, estoy viva. No, pero... Pero si para... No tienes lujo. No hace falta tener lujo. Hace falta tener... Mira, mucho corazón. Mira, no tienes lujo. Tienes una olla arrocera, tiene una hornilla eléctrica. Y el fogón de carbón, ¿dónde está? De leña. ¿Dónde está el de leña? Allá afuera. Ah, ese no falta, ¿eh? Eso no falta. Con el guay para los pañados. Bueno, vamos que... ¿Dónde está bien? ¿Le calienta un poquito el café? No, ahorita cuando regresemos pasamos a tomarte el café. Ah, ok. Ahora vamos a llegarnos hasta acá hace ñaño para decirle lo del almuerzo para que no... Para que no lo haga temprano. ¿A almuerzar allá? Sí, porque nos invitó desde ayer a almuerzar allá. Y a la una tenemos que estar cogiendo transporte, así que nos tenemos que mover rapidito. ¿Está bien? Ahorita pasamos. ¿Y usted cómo se llama? Márgara. Márgara. Ahora vamos a mostrar a hace ñaño. Ella es la brigadita para hace ñaño. ¿Cuál? Yo. Márgara. Ahí a la loba. Ahí a la loba. Ahí a la loba. Ahí a la enseñé ñaño a los padres de ella, a nuestra hernia Basilia y a Zoyla Duque, que la vi ayer también a los 23 años. Pero mire lo que dice Márgara. Que no importa que yo no tenga el ojo, que por lo menos estoy viva. Claro, saludos. Claro. Y la generosidad. Es que los años van pasando. Cada vez que llegamos a una casa nos dicen pueden venir, pueden quedar si esta es su casa. Ay sí. Oh wow. Acá se maten y se quedan. Ay. No hace falta. ¿Y tú y cómo te llamas? Claudia. Claudia. ¿Era mi favorita? No, yo estoy haciendo un documental sobre el viaje de ellas dos. De ellas dos. Yo lo que les pido es mucha salud para las tres. Y para usted también y para todas las familias y para todo el barrio. Gracias. Gracias. Ay Claudia. Escucha. Ay Ofelia, gracias. Me saluda tu gente, a ella mía. Gracias Ofelia. ¿Y viene? Sí. Ponte con Ofelia allí que te... Gracias. Bueno. Gracias Ofelia. ¿Ten a vos que nos podemos bañar de río? No, nada mía. Gracias. Me saludan la gente ya, si acá no se nos pueden llegar allí. No, nada. No, nada. Mira, es la sombrilla. Buenos días. Buenos días. ¡Gracias!